Porque lo aplicas en el aspecto profesional, pero también lo aplicas en el aspecto personal. Muchas veces te preguntan qué te suceden con algunos hombres, con determinados hombres. Y yo creo que los cuidas tanto, te preocupas tanto de ellos, que al final la acabas pagando. Y ese es el problema. Tienes que aprender a controlar esa parte emocional. Es muy intensa, que a mí me gusta. Dicen que eres argentina, yo te digo muy española. También, también, yo tengo tono. Pero es muy pasional. Y muy italiana. Es muy importante. Y muy italiana, ¿no? Eso lo que dijo mi madre, es decir, eres muy italiana. Es muy italiana. Muy mamá, ¿no? Muy mamá. Me gusta cuidar mucho, me gusta. Pues tengo una cosa, un poquito parecida a la Mónica Bellucci, si quieres. Ah, mira tú. Ya me gustaría. ¿A que sí? Además, fíjate que yo te voy a estar reír, pero en la época en la que tú comenzaste, te has tenido un mito sexual y erótico que creo que ahora ya se habéis soplazado en la revista. Ah, sí, sí, también, es verdad. ¿No lo sabías? Es algo monísimo. ¿No lo sabías? ¿No te ha contado? Algo muy guapa, muy mona, la verdad que sí. Bueno, han dicho que salí desnuda, digo, no estoy desnuda, estoy insinuando, pero bueno, todo bien. Aquí tampoco salgo mal. A ver, enseñaré esa cosa. No, no, si hablamos de la revista Fibra Línea, pero así, en este plan. Tiene ese rollito, sí, tiene un poquito de ahí. Es elegante, sensual, me gusta, me apetecía. ¿Y creo que está bien? Primera Línea. Yo aquí con Torito, que a lo que no es Torito, mi vida, mi corazón, que más bajo que la peseta. Me trato muy bien. Xenoa, si él escribe en la revista Fibra Línea. Por eso, pues en Fibra Línea. Por eso, pues en Fibra Línea. Yo hablo de este trabajo de Xenoa. Pues ya está. ¿Ya está? Ya está. Es que está todo, es que todo va bien. Es la que ha salido, va a salir, la tuya. Está, está ahora, esta semana. Está revolucionando un poquito, pero bueno. Pues vienen a presentarla aquí, también cada mes, pues hablaremos de esto. Lo veremos. Por favor, no os lo perdáis. Xenoa con el Torito. Sí, para ser la primera chica de portada, lo que pasa es que está adelantado, pero tengo que hacerse llegar a la revista para tenerla firme. Ah, ok. Pero es portada además, está bien. Salgo ahí arriba, así, portadita arriba. No soy yo la portada, porque la portada existe un poco más de destape, yo no puse. Hasta aquí os llegué, ¿no? No puse, no, 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 hasta ahí llegué. Pero eso indica valor, indica implicación. Realmente las cartas que hay aquí me dicen, ella va a tener muchos problemas por como es ella, porque ella se existe mucho, eso va a ser que tarde o temprano, pues exista ya no solamente ese trabajo diferenciador, sino cosas muy diferentes. Yo creo que tú has sido la primera que cogiste, distribuiste el gran formato y te dedicaste al pequeño a disfrutar de los teatros, del público, y eso genera una fidelización. Consejo, vas a reír de mí. Sé que te gustan los niños, pero sobre todo haz algo con niños, ¿vale? Haz algún disco, alguna canción, algo con niños, porque me dicen que lo que tú hagas con niños va a ser un gran triunfo. Ah, pensé que me ibas a decir que me ibas a quedar de gemelos o algo de rollo. Digo, no, los niños, digo, cojo. A ver, no será con candidatos, aquí seguro que hay candidatos. Realmente, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. El amor... ¿Cuándo el color es ella? No, el amor, el amor que para mí, para mí nunca, a ver, te voy a decir una cosa, nunca ha desaparecido de tu vida, nunca. Siempre hay una parte tuya que necesita sentirlo, porque si no, no serías capaz de cantarle al amor, o cantarle al quinto elemento, o a la quinta dimensión. Ahora has visto el videoclip, muy bueno. Siempre hay una necesidad de tener algo, o es real o es ficticio, pero tiene que estar ahí. ¿Se acuerdan? El amor espiritual, universal... Ya estamos con tonterías, es real o ficticio. No, él habla claro, él habla claro, yo sé que me trae todo y tranquilamente, si todo pasa en esta vida. Yo realmente digo, y te voy a decir una cosa, que tal vez los hombres con los que has estado no te han sabido valorar lo suficiente, pero sí que habrá un hombre... No tenemos detalles personales. Sí que habrá un hombre, sí que habrá un hombre, que te va a valorar de verdad, y no va a tardar mucho tiempo a picar a tu puerta, y no es de aquí, es de fuera. Te digo... ¿De qué país es? Ya estamos, hombre, países. Hombre, ya te dejamos para todo el mundo, a ver si nos ponemos en alerta, ¿me entiendes? Vamos a ver. Ahora hay que ir a buscarlo. Vamos a ver, ¿de dónde? Que ahora mismo... Atención. Atención, que acabamos de ver una gran noticia, entonces mejor que salga... ¿Qué tal caso en este, hombre? Vale, tú tienes que decirlo tú. A ver, no, no, que no. Es de un país extranjero, ¿no? ¿Qué tienes que decir? Atención, que quito el cajero. No, atención, en países extranjeros, hombres extranjeros. ¡Hombre del mundo! Me acabo de hacer una gran notición, que nada, en breve nos vemos. No te digo más. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No, porque tampoco quiero emocionar mucho, o sea que... Oye, pues no más se sabe como yo te llamo. Si lo he visto, por algo será. No, tú sigue aprendiendo otro idioma que no se sabe. No me la líe, porque si no deja la música y se lía con una historia de amor y todos salimos perdiendo. No, 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 a ver, a ver, que ese chulo mío rico no quiere decir que lo diga. Ah, ¿qué me ríe? Por la música, por favor. Vamos. No, tus amores no eran ricos, ninguno, ¿no? Pues, pues hombre, todos tenían lo suyo, era gente pues trabajadora, como yo, ya está. No me ha dicho que será rica eso, es que... Ah, ¿será rico encima? Claro. Tócate los pies, venga, ponme otra vez la cámara. Espérate, espérate. Eh, el tanto por ciento que se considere que pueda hacer algo por mí así como espléndido, ahí que voy también, ahí lo dejo. Ya está, o puedo decirles, es por lo que ponemos en... No, no quiero buscar. además de la carta del sol es la familia el crecimiento de cuatro años vas a tenerlo sí porque cuatro porque es el número que abre camino ahora de cuatro años y yo creo que este verano puede llegar a ser un nuevo verano madre mía que entonces una cosa y mucho tiempo aquí en el programa y nunca he sido y todos me conocéis pero yo creo que algo muy bueno es que viene este verano yo solamente os voy a decir que si hay bodorrio bueno la que leamos parla no tenéis nombre esto va a ser y cuando se caerán solos y sueltas solas por ahí está un momento juan Carlos lo celebramos va porque un clásico cuando vas cuando vas acá ¿y cuando vas? ¿y si no vas? ¿y cuando vas? ¿y cuando vas? ¿y cuando vas? ¿y cuando voy? ¿y cuando todavía estás aquí? ¿y si no puedes confundir? Quieres que vas mirándome atrás, hay que descaro, ahora me gustas más, que es que no me frío porque sé que tú me engañarás. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos a los puentes de nuevo! Si no, pues el niño moriría. Es de Venezuela y está en estos momentos en el hospital de la ciudad de Barcelona. ¡Oh, mi vida! Un aplauso para Santiago José, para que le matemos en el cielo, pues se lleva. Gracias por haber venido. Gracias por enseñarme que hay otro camino. Otra dirección bonita, ¿no? Claro, otra dirección. Me voy tan contenta, no te lo imaginas. A mí me lo he pasado muy bien. Yo siempre me lo paso bien, pero ahí ha sido muy especial. Y aparte, con todo el cariño de muchos países que quiero. Que los quiero mucho, mucho. Me han tratado muy lindo siempre. Como ustedes están viendo en este momento. Y así que, bueno, que les mando un beso. Mira arriba porque para mí es por donde está todo el mundo está arriba. No sé por qué yo estoy por aquí abajo intentando escalar. Entonces siempre miro para arriba. Próximamente os vendrá a encontraros a todos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Y a ti, cuando tú sirves, yo vengo. ¿Sabes qué te digo? Que quieren que en enero vaya a Ecuador y quizá algún programa salga desde allí. Que una de las representantes de este país sea estudiado ahí a estar allá también. Ah, claro. ¿Sí o no? Claro, yo sí. ¿Las armamos o no? Ah, montamos una granía. ¡Las armamos! ¡Las armamos! ¿Sí o no? ¡Las llenas! ¡Castigo, aplaudamos! ¿Sí o no? Me siento en otro plano en el pecho. Y cambie atrás de ti te alejas más, 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 más. Quiero verte más, más, más. Eso está hecho. Voy en otra dirección. A la quinta dimensión. ¡Suscríbete al canal!